¿Qué tal? Yo soy Ben Watt, bienvenidos a esta sección de videoclips o videos musicales. Esta vez con un video genial a cargo de DYI llamado Fantasy, como podemos ver aquí, Fantasy. Pues este video es un video musical que está pues animado, es un video animado muy, muy bien hecho. Es de estos videos que uno dice, que extraño, está muy extraño, tiene una dirección digamos bastante rara. Se trata de cuatro chicos adolescentes que pues se meten de forma, como les digo, de una forma, vamos invaden una piscina techada. Y se meten a la piscina. La primera pareja como que si está muy conectada y quieren tener sexo y eso está pues bien. La segunda pareja pues la chica como que muy quiere al chavo y esas cosas. Cuando se mete a la piscina se da cuenta de que su amiga o la chava, la otra chica es como un monstruo, así raro. Pero el otro chico también empieza a evolucionar de una forma bien extraña cuando lo ve, entonces parece algo como hentai. Si ustedes han visto alguna vez algún material de este. La música es bien tranquila, muy cool. El título del video musical es Fantasy, así que podríamos decir que esto es una fantasía, obviamente. La chica cuando ve que se comen al otro chico, esta pareja loca de mutantes raros con tentáculos. Se mete a la piscina, cuando se mete a la piscina llega a otra dimensión y en esta otra dimensión ella ve a un monstruo gigantesco con un millón de tentáculos y le estallan los ojos y se muere. Y ese es todo el video musical. ¡Wow! Es realmente extraño. Y aún más extraño es que haya sobrevivido todos estos años en YouTube. Porque este video musical es de... ahorita les digo del 13 de noviembre del 2013, es decir, ya hace algún tiempo. Y todo este tiempo ha sobrevivido en YouTube. ¡Qué bueno! Voy a dejar en la descripción de este video, ese video musical, para ver qué opinan ustedes de este video musical. Por favor, yo los recomiendo mucho, mucho, mucho. No solo si te gusta la animación, si te gusta el gore, obviamente es un muy buen video. Y la música es muy, muy tranquila. Sobre todo a mí me gusta enviárselo a mis amigas, para ver cuál es su reacción. Y es genial que ustedes lleguen una memoria USB con un par de cortometrajes, una película rara. Pero antes de ver la película, miremos un video musical. Y está este video, o lo ponen en YouTube, y es... Siempre van a quedar bien, porque es demasiado loco y genial, así raro. Raro videoclips, radiocinema, raro. Así que, pues bueno, si les gustó este video, denle manita arriba. Si no les gustó, denle manita abajo, que lo siento. Por favor, suscríbanse a mi canal. Sí, leo los comentarios, y gracias a los que han dejado en los comentarios. Si quieren que mire algún contenido, para ver si lo critico, o lo recomiendo más bien, después, en este canal. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!